Esta mañana está con nosotros visitándonos y nos da gusto presentarle aquí en el estudio a Marco Rascón, candidato del Partido Humanista al Gobierno de la Ciudad de México. Marco, bienvenido. Gracias, Salvador. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, yo no necesito presentar mucho a Marco porque usted le conoce, es un hombre que ha estado ligado a las luchas de la izquierda en la Ciudad de México, a la llegada incluso del PRD al Gobierno de la Ciudad, a la fundación de este partido. Y ahora, ¿por qué vas por otra opción política y por qué buscar la jefatura de gobierno por el Partido Humanista? Bueno, yo me separé del PRD hace más de tres años y estuve intentando por la vía independiente, sobre todo para la Asamblea Constituyente en 2016, y luego intentamos un poco reorganizar lo que sería una planilla entre jefe de gobierno, las 16 alcaldías y las 33 candidaturas al Congreso, pero no fue posible. Y sobre todo se atravesó el sismo del año pasado, en medio de todo lo que era el proceso de reunir la cuestión de los requisitos. Establecí relación y contacto con el Partido Humanista, que está dirigido por un viejo compañero, un antiguo compañero mío, que nos conocemos desde los años 80 en las luchas sociales, populares, inquilinarias, antes del sismo. Fuimos parte del primer comité ejecutivo estatal del PRD, donde yo fui presidente del PRD aquí en la ciudad. Y él, bueno, ha estado a cargo de lo que es el Partido Humanista, que quedó únicamente como un partido local. Se perdió el registro nacional y quedó únicamente como un partido local. Y en ese sentido, pues, es la posibilidad de estar en la boleta y tener, pues, una plataforma consistente de muchas de las cosas que han estado, que hemos estado planteando, proponiendo, haciendo, a lo largo de, pues, de más de 40 años. Más de 40 años ya. Marco, y bueno, mucha gente dice, esta es una batalla entre dos, entre Morena y el PRD, pero yo decía, también hay otras opciones a las que podemos volver a ver, en este caso, tu candidatura. Por ejemplo, tú conoces bien la ciudad, y ya te recordamos en este movimiento de inquilinos, con Superbarrio y con todo este movimiento que fue emblemático en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué propone Marco Rascón para la Ciudad de México? Hay muchos temas, o sea, creo que podríamos hablar, o sea, extensamente y a lo largo de muchas horas al respecto. Sin embargo, yo creo que tenemos que ver la situación actual de la ciudad y lo que podría venir. Yo creo que la ciudad es muy vulnerable, está muy amenazada, por muchas razones, tanto de los errores en lo que ha sido la parte de las políticas que se han aplicado, muchas de ellas. Yo creo que se han hecho cosas importantes, que han cambiado mucho el panorama de 1997 a la fecha. Sin embargo, yo creo que el tema central es el futuro, es el futuro de la ciudad. Y en temas, podríamos decir, el tema del agua, por ejemplo, el tema de la movilidad, el tema del desarrollo económico, del desarrollo urbano, cómo vamos a crecer, cosas que requieren incluso de una visión tan de largo plazo que requieren acuerdos políticos. La ciudad es plural políticamente, es diversa culturalmente. Y en el tema de seguridad, hemos visto últimamente feminicidios, esta violencia hacia las mujeres, ¿qué haría usted? Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver para ver la... aspirar a una ciudad con paz. El tema, tenemos que pensar también en la seguridad económica, en la seguridad educativa, en la seguridad social, en la seguridad económica, del empleo. Hay muchísimas cosas que creo que si trabajamos en función de este gran tejido, el resultado va a ser una ciudad con paz. Hay un tema que creo que es importante plantear. Está todo mezclado entre lo que serían las controversias y conflictos que tendría que dirimir, por ejemplo, los jueces de justicia cívica o de justicia local comunitaria y tratando de identificar todo lo que son los delitos de alto impacto. Hay una... Sin embargo, tenemos una policía que va y confunde a un muchacho que va caminando en la calle y lo confunde con un gran criminal y a los grandes criminales, o sea, ni siquiera ni los ve. Claro. Entonces, el problema de tener policías especializadas sobre la cuestión de la investigación, más lo que sería la integración de una política de integración comunitaria, podríamos decir, a través de la elección de un juez que fuera gestor y que fuera también el que dirimiera muchos de los conflictos entre los que viven y los que trabajan. Hay muchos en la ciudad, una de las cuestiones normales es el conflicto entre los que viven y los que trabajan, por ejemplo, y hay muchas controversias particulares que a veces esas se van en concentración hasta las delegaciones y en el camino lo que se genera es un ambiente no solamente de corrupción, sino también de inoperancia para poder atender los problemas. O sea, lo que tú dices es que hay que segmentar y diferenciar las distintas problemáticas de seguridad. Porque de lo contrario está todo mezclado y entonces entre un conflicto por basura, un conflicto por las sillas en la banqueta, de un establecimiento, el asunto de un vecino que está con la fiesta a todo volumen de manera permanente, etc. Eso se tiene que resolver adentro. Hay una de las peores leyes que hizo, que se hicieron a lo largo de estos 20 años que hay que renovarla, hay que transformarla, es la ley de participación ciudadana. Eso terminó siendo controlado por los propios partidos y lo que hacen es conflictuar a las propias comunidades. Hablas de estos 20 años, 21 años ya de gobiernos del PRD en la Ciudad de México, tú fuiste parte de ese partido. ¿Por qué hoy la gente, por qué Marco Rascón le diría a los capitalinos no Morena ni tampoco el PRD? ¿Por qué ya no con ellos? Porque creo que agotaron su visión del futuro y más allá de que hablen y pongan la palabra del futuro en lo que es su propia visión, en lo que es su propia actuación, incluso las propias ideas que están planteando, creo que perdieron esa visión de largo plazo y han desarrollado una cultura totalmente antidemocrática que hoy es a sillazos. Por ejemplo, entre ellos, una nueva forma que vamos a tener son las alcaldías y los consejos. Se democratiza de alguna manera la decisión de las alcaldías, pero de pronto en el conflicto que traen, que es una discusión a ver quién es peor y donde incluyen también al PRI y se la pasan, bueno, pues más o menos su idea y su oferta de política es saber quién es peor y yo creo que el lodo hay que dejárselos a ellos, a que lo diriman. Entre ellos dos. Pero el gran problema en los consejos es que van a, su intención y su instinto es a impedir que cualquiera gobierne, el ganador. Entonces vamos a ver así como están y si ellos llegan a gobernar vamos a tener que los consejos van a ser centros de conflicto como tienen ahorita a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, el conflicto entre PRD y Moreno es el viejo consejo estatal del PRD de hace 10 años. ¿Son lo mismo? Son los mismos nomás que ahora agarrados hasta... Y con distinto logotipo. Entonces yo creo que en eso creo que la reconstrucción de la fuerza social democrática, política que hizo posible incluso les toleró cosas tan graves ¿no? Como los actos de corrupción, el asunto del News Divine, una cantidad de cosas, el traer por ejemplo a Giuliani y pagarle 450 millones y que ahorita los tenemos haber cerrado reforma. Ahí todos se aplaudían entre ellos. Claro, todos eran lo mismo. Hoy están... Y hoy están... Eso ahora ni siquiera lo quieren mencionar, pero es parte de su propia... Todas esas cosas las generaron dentro de su propio ambiente familiar. Vamos a ver qué tipo de campaña con Marco Rascón. Pues muy... Creo que tenemos que dialogar y tenemos que hablar con mucha gente. Yo creo que la gente ya tiene un diagnóstico de cómo está sintiendo la ciudad, lo que tiene y lo que le falta. El asunto son las grandes políticas públicas y sobre todo los acuerdos de largo plazo. Tenemos que pensar una ciudad en el 2050. Lo que no se ha hecho, por ejemplo, en el tema del agua, lo que no se ha invertido, eso es sumamente grave y para poderlo reponer necesitamos 20, 30 años de políticas consistentes para poderlo dejar de que sea problemas graves. ¿Opinión sobre el gobierno de Miguel Ángel Mancera? Creo que hay luces y sombras. Hay cosas que creo que se hicieron importantes, creo que se han hecho aportaciones importantes en torno a poner en discusión, aunque no nos guste, los temas de la movilidad. El fracaso del proyecto de movilidad que se instaló prácticamente en tiempos de Jan González con los ejes viales, pues ya prácticamente está fracasado. Ahorita tenemos 5.5 millones de automóviles, pero el 70% de esos 5.50 es un coche o una persona. Eso está colapsado. Claro, hay que buscar a otro modelo. Y hoy se compra a alguien un Ferrari que corre a 220 kilómetros por hora y va parejo con un Volkswagen de 1974 a 40. En fin, pues ahí está la propuesta, ahí está la candidatura de Marco Rascón, usted lo conoce bien y pues va a estarlo viendo en campaña y en la próxima boleta para elegir a un jefe de gobierno. Te agradecemos mucho habernos visitado. Salvador, muchísimas gracias. Buena campaña. Gracias por todo. Gracias Marco Rascón. Gracias. Hasta luego.